Estamos grabando, tres, dos... Y el día de hoy, ¿qué entrevista? Señores, el genial Nando de la Gente. ¡Eh! ¡Qué bella, mi amor! ¡Qué linda! Bueno, gracias por la oportunidad. Primera película y vamos a empezar hablando de cómo fue la creación, cómo se te ocurre hacer una película para sí. ¡Oh, wow! Porque tú vienes de las redes sociales, vienes de los shows, y dijiste, bueno, vámonos al cine, al séptimo arte. ¿Cómo vienes? Bueno, vengo de las redes sociales ahora. Ahora, exactamente. También tengo muchos años en el mundo del entretenimiento. Vengo de la televisión convencional, la radio, el teatro, revistas escritas. He pasado como por todos los procesos y afortunadamente, pues, también me monté en la ola de la era digital. Hacer una película es algo que siempre estuve en la mente. Es como siempre fue un sueño. Para un actor es como llegar al cine, ¿verdad? Sí, exactamente. Siempre fue un sueño. Y más que, siempre pensé que, oye, ¿cómo llegar yo al cine? ¿Será que algún director puede interesarse en mí y llamarme? Y lo veía muy lejos. ¿Por qué lo veías lejos? Porque tengo muchos actores por adelante que son actores de carrera y de oficio. Probablemente un director de cine ve, ah, no, este es comediante de redes o comediante de estándar. ¿Qué es que los comediantes no los tomarían en serio para una película? Probablemente, o sea, tienen menos posibilidad de los actores que ya son de carrera y de oficio que tienen ya muchos años ejerciendo, ¿no? Entonces me dije a mí mismo, a mí mismo, si la oportunidad la ves es remota, crea tu propia oportunidad. Y toda la vida soñé con hacer una película, con escribirla, con dirigirla. Y bueno, creo que llegó el momento luego de tantos años, hice una pausa en mi carrera, en mis giras. Afortunadamente, pues, el cariño de la gente siempre ha estado ahí. Así es. Y me junté con un gran amigo, hermano, director también audiovisual que se llama Alejandro Galán, zuliano venezolano como yo. Y le dije, llegó el momento, hagamos una película. Y fue un proceso querida desde cero. Desde escribir la primera palabra, desde la idea, bueno, el vendedor, se llama la película, el vendedor es nuestra ópera prima, es mi ópera prima, pero además que yo toda la vida he sido un vendedor. Entonces dije, bueno, del tema C, que es de venta, hace bastante, y bueno, y la actuación que ya va pues en el ADN de lo que me ha dado la comedia y el aprendizaje de tantos años. Dije, llegó el momento y pasó, querida, año y cuatro meses, donde desde la primera letra hasta hoy, que ya la película está lista, fue un proceso hermosísimo de aprendizaje, de mucho aprendizaje, porque los guiones de Hollywood o de cine tienen un ABC, el cual nosotros respetamos mucho, porque es como estar en un colegio, hay que aprender, ¿no? para entrar en una cena para hacer tu primera película. Exactamente. Por todas las áreas, me imagino. Exactamente. Dirección, producción, casting, edición, absolutamente todo, sí. ¿Cómo terminaste la película? Agotado. No, a ver, estoy muy ansioso. ¿Viene la parte dos? Claro, que venga la parte dos, que nos emocionamos tanto que tenemos cinco historias escritas, además del vendedor. Entonces, bueno, es como que primero hagamos este primer coqueteo con el cine, con el cariño de la gente, cómo reciben mi propuesta y nada, súper felices y emocionados porque a pesar de que es nuestra primera vez, nos preparamos muy bien y eso es importante, uno tiene que prepararse, documentarse y formarse cuando uno quiere entrar en un ambiente tan complejo como lo acabáis de decir vos también, que es el séptimo arte. Le hice, no le hice el séptimo arte de gratis. Así es. Tiene una complejidad y una magia y unos códigos y una dinámica diferente al resto del mundo del entretenimiento. Hacer televisión y hacer redes sociales totalmente. Cuéntanos ahora acerca de Arturo, tu personaje. ¿Quién es Arturo? Arturo es el personaje principal de esta historia. Es un vendedor extraordinario. ¿Qué vende Arturo? De todo. Es un vendedor camaleónico. Él hoy viene y va a vender faldas y va y se pone como modista y vende faldas. Al otro día va y vende helado, se pone de heladero y así. Él va ejerciendo y adaptándose al producto que vaya a vender. Vende productos, marcas, servicios, lo que sea. Él vende de todo. De todo. Donde sea, como sea y en el momento que sea. Además que es un vendedor de la vieja escuela. De esos que venden face to face. Puerta a puerta. Puerta a puerta. De que te envuelven. Y él te va a vender siempre caro porque un vendedor que vende barato es un pobre vendedor. Esa es una de sus premisas. Es un buen tip. Un buen tip para todos los que están emprendiendo en ventas. Y Arturo pues es un personaje muy habilidoso para las ventas pero muy noble y de muy buen corazón. Él es un vendedor exitosísimo pero por cosas de la vida queda viudo con dos niños. Entonces, en ese momento él comienza a entrar en una profunda depresión, en una tristeza que le hace perder sus poderes y su habilidad para vender. Cuando se ve en ese mundo oscuro y triste pues endeudado en bancarrota ve que sus niños pues pueden comenzarse a dar cuenta de que algo anda mal desde que se fue su mamá. Entonces, él es un poquito ese papá superhéroe que nunca le hace ver a los niños que hay problemas en casa y todo eso. Entonces, toma un segundo respiro para sacar a sus niños adelante y ahí es donde las ventas las comienzan a acelerar y se comienza a equivocar. Entonces, cuando se comienza... Es un gran error, ¿verdad? Sí, exactamente. No lo vamos a decir. Exactamente. Se comienza a equivocar y cuando comienzan esas equivocaciones tienen que empezar a sortear muchas situaciones hilarantes y de comedia que son las que dan esa divina comedia a la historia de Arturo el Vendedor. A la historia del Vendedor. Sí. Ahora, estreno. Arrancamos un evento especial en el 23 aquí en la ciudad de Miami. ¿Qué vas a ir? Vamos a estar. Vamos a estar. Si, va a estar presente. Pero oficialmente el estreno para el público es en tu ciudad. Es en mi ciudad, el 27 de abril. Sí, quise ir al lugar donde todo comenzó para mí, donde estuve en mi primer encuentro con el reconocimiento de la gente que fue en Maracaibo hace muchísimos años, Venezuela. Además, ¿qué vamos a hacer en un teatro emblemático que se llama el Teatro Varal? Que tiene una historia maravillosa porque ahí se proyectó la primera película de la historia de Venezuela. filmada por un zuliano que se llamaba Manuel Trujillo Durán. Entonces, tiene mucha simbología para mí. Luego, solamente vamos a hacer esa sola ciudad en Venezuela y luego venimos a comenzar la gira en Estados Unidos porque no le vamos a dar la película a una distribuidora de cine convencional sino que vamos a ir nosotros mismos, mi equipo de trabajo vamos a girar como mis giras de show. Así es. Le vamos a dar la oportunidad a la gente que siento que tengo una deuda con ellos porque por tantos años ellos han pagado los tickets para mis shows de comedia que ellos son los que han colaborado para que yo hoy día pudiese realizar esta película. Entonces, vamos a comenzar el 30 de mayo aquí en los Estados Unidos, aquí en Miami y después 30 de mayo pero vamos a recorrer 23 ciudades en Estados Unidos. Todas las ciudades más importantes y la gente dirá bueno, pero ¿dónde compro el ticket para ir a ver la película? Bueno, si usted se mete en cualquier buscador pone Nando de la Gente ahí voy a estar yo pero lo más importante es ingresar a mi página www.soynandodelagente.com ahí va a encontrar para comprar los tickets de cualquier ciudad ¿dónde estoy? ¿Aquí o aquí? No, estoy aquí. Ok. Van a encontrar los tickets para cualquier ciudad Nueva York, Atlanta, Orlando, Houston, Dallas. www.soynandodelagente.com debe estar saliendo ahorita aquí ahí van a encontrar los tickets para hacer esa print vamos a hacer Estados Unidos Latinoamérica Europa sí, vamos a hacer el mundo entero y luego sí, ya se la vamos a dar con el favor de Dios a una plataforma digital de estas importantes para que el mundo tenga la oportunidad de disfrutar de El Vendedor la Comuna. muchísimas gracias por esa entrevista te deseamos toda la suerte del mundo con tu vendedor El Vendedor no mi amor Arturo, el Vendedor así que por favor invita a todo tu público de The Reviewer Magazine para que vayan pronto a los cines a ver Arturo Bueno mi amor que bella bueno ya lo dijo de la manera más divina posible ingresen a mi página www.soynandodelagente.com y ahí van a encontrar todos los tickets para todas las ciudades donde vamos a proyectar El Vendedor en Estados Unidos y en el mundo entero así que mi amor muchísimas gracias que bella nos vemos en el estreno y Estados Unidos prepárese porque si viene El Vendedor nos vemos en el estreno pronto chao